Viviendo en un zoo no sabe uno lo que le puede pasar en cada momento. Me acaba de pasar una sorpresa que todavía me palpita el corazón. Ha venido un empleado y me ha traído un ave de presa, que se ha metido en un palomar. Y resulta que es un precioso macho de azor. Un precioso macho de azor que me ha hecho volver a mí hace más de 50 años cuando era cetreros y tenía una pareja de azores, D'Artagnan y Doña Brunilda. Doña Brunilda hizo conmigo la milicia universitaria y se graduó con el mismo grado que yo, al Férez, en el CIR número 1 en Colmenar Viejo. Muchos que estuvieron la recordarán. Bueno, este acaba de comerse una paloma, supongo, porque tiene un buche hermoso. Es un jovencito, nací el año pasado. Tiene por aquí el jaspeado que le salen las rayas horizontales y cuando es joven las tiene verticales y color marrón. Tiene unos ojos, una viveza que es espectacular. Y está encantado. No me va a picar porque no pican. Son pacíficos, cogen con las garras. Pero tiene unas garras poderosas. Una cola larguísima, porque son aves de bosque que tienen que hacer muchas curvas persiguiendo a sus presas y necesitan un buen timón. Y ahora le voy a poner libertad, porque para mí es un honor que haya hecho esto y que yo le pueda dar un beso. Acordarme de mi infancia, de mi juventud y poner libertad. Va a salir volando a una velocidad que no sabéis si van a poder seguirle con la máquina. Preparados, un, dos, tres, a volar. Se ha hecho el silencio, porque cuando venga un azor se callan las palomas y se calla todo el mundo. Pero ya está volando y viendo su vida. Si quiere venir a comerse otra paloma y un palomar está invitado cuando quiera. ¡Gracias!